¿Qué es la biblioteca nacional? Ha venido desarrollando y ha venido cumpliendo en sus muchas décadas de existencia, pero quiero en esta ocasión hacerlo con un motivo en particular y es celebrar el benemeritazo de la Biblioteca Nacional, que me parece un reconocimiento muy, pero muy bien ganado, fundamentalmente porque ha sido una actividad tesonera, ha sido una actividad constante. Hay un interés muy claro de que la biblioteca o el sistema bibliotecario nacional tiene una función que cumplir para con la sociedad y que, por supuesto, requiere más apoyo, además de que requiere involucramiento de las personas. La población civil, otras instituciones, etcétera. Voy a pasar un poquito a lo anecdotario para agregar algo de reflexión a estas palabras. Desde jovencito siempre fui partidario de visitar la biblioteca y durante mis años de colegio y después de universidad no faltaron las tardes o mañanas que asistía a la Biblioteca Nacional, ese mismo edificio que todos conocemos, a estudiar, investigar, a revisar documentos. Algunos libros, algunos libros, algunos libros, solo ahí los encontraba, entonces necesariamente tenía que ir ahí. Y todavía significa para mí algo muy bonito saber que voy para la Biblioteca Nacional. Y bueno, de un tiempo para acá he pensado, posiblemente alimentado por ese cariño que le tengo a la Biblioteca Nacional, de un tiempo para acá he venido pensando de cuál es el problema con nuestro sistema bibliotecario. Si no será un asunto de percepción de cómo entendemos nosotros lo que es una biblioteca o un sistema bibliotecario y me pasa a pensar si será que todo lo reducimos a que es un edificio que ahí está y que su misión es guardar conocimiento. No importa qué completo sea ese conocimiento, no importa qué podemos encontrar ahí, no importa. La cuestión está que hay ahí guardado algo y como que nos desentendemos de cualquier otra cosa. O sea, no tenemos mayor vínculo, no tenemos mayor preocupación con eso que está ahí guardado, que para eso se les paga a esas personas que se encargan de ello. Creo que esa percepción lamentablemente no nos pinta el mejor escenario para entender de qué va la biblioteca. Es decir, la biblioteca tiene como misión resguardar, pero también tiene como misión divulgar, facilitar la divulgación del conocimiento, que ahí se alberga, claro que sí, pero que no se alberga para conservarlo nada más, se alberga para poder darlo a conocer, para que la gente pueda acudir a las bibliotecas de cualquier manera, de acuerdo con sus intereses, a encontrar lo que se busca. Eso creo yo que tiene todavía una relación más, el papel del conocimiento. En tiempos tan oscuros como los que nos ha tocado vivir, en que sobreabundan las opiniones, sobreabundan las verdades a medias, sobreabundan las noticias y las narraciones que no inspiran confianza alguna, posiblemente la biblioteca podría ocupar un papel destacado, no evitando ese tipo de opiniones o ese tipo de falsos conocimientos, pero sí por lo menos arrojando luces, pistas, para poder eventualmente tener como ideas un poco más seguras o más sólidas, en las cuales se puede confiar uno. Bueno, la Biblioteca Nacional, me enteré hace unos pocos años, viene realizando un trabajo de divulgación, de acercamiento a la población, que me parece sumamente meritorio, y que yo creo que en esos tiempos oscuros, como vengo diciendo, debería multiplicarse aún más. Es decir, la biblioteca, me parece que ya lo está haciendo, pero posiblemente se requiera de más apoyo para ello, la biblioteca debería ser un recinto de puertas abiertas. ¿Ok? De tal manera que la gente pueda cruzar, entrar y salir de ese recinto, con diferentes experiencias. Intercambios de conocimientos, aprendizajes, desarrollo de experiencias, ampliación de miras, etc. Para cerrar estas pocas palabras que quiero dedicarle a la Biblioteca Nacional, me parece que este es un momento crucial precisamente para que reflexionemos sobre el papel del conocimiento en nuestro país, lo que necesitamos, y el papel que la Biblioteca Nacional está jugando en este momento, y que puede ofrecernos todavía más. Gracias. 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 Gracias.